Música Hola amigos, pues bueno estamos de regreso En la parte numero 27 o 28 del Zelda Ocarina Off Time Y pues bueno, tenemos que dirigirnos a la plaza del mercado Y de ahí el castillo de Ganon Para ya acabar el juego, ya creo que en 3 o 2 capítulos ya terminamos Pues esta serie Va a llegar a su fin Pues bueno Aquí estamos Está la lava Está todo destruido Como pueden ver En el tercer capítulo Más o menos, entramos a este castillo que era el de Zelda Y estaba muy bonito Ahorita está todo destruido Está todo feo Castillo de Ganon Así es amigos, estamos terminando una serie Vamos con Link Ahí está, otro cuarto Link, me oye, soy Rauru Uno de los sabios Los 6 sabios uniremos nuestros poderes Para tener un puente Al castillo donde habita Ganon Ok Aquí se van a unir para hacer el puente Y yo pueda entrar Al castillo A ver Ok Listo amigos Vamos a entrar Pero antes Quiero ver si hay algo aquí No me acuerdo No, verdad No A ver, no sé si había algo por aquí No, me caí Ni modo señores Ni modo Me he caído Bueno, ahora sí vamos al castillo Dejémonos de cosas Vamos allá Aquí estamos Castillo de Ganon Ok Vamos a cambiar nuestro inventario Vamos a ponernos Las bombas chuchu Ah Ah Que menso el empujero Ni modo A ver Vamos a ver No hay mapa No hay mapa Continuamos Y pues Perfecto A ver Aquí estamos Aquí estamos En estas salas Y tenemos que desactivar Este No me acuerdo Que tenemos que hacer Pero tenemos que Entrar en cada una De las puertas De varios colores Y pues bueno Aquí vamos a cambiarnos El poder A ver Vamos a usar objetos Vamos a ponernos El fuego Ahí está Calle Calle Chillon Atáquenme Bueno A ver Que espera Que me ataque Ah Bueno Cállate Ya se murió Ya falleció El lobo Chillon Y un cofre Señores Un cofre Vamos a ver Que sale Es una rupia Si una rupia Dicho Dicho y hecho Vamos a prender Las antorchas ¿Y qué pasó aquí? A ver Déjame Me veo bien Ah ok Ok Ya vi Ya vi Disculpen Disculpen Tenemos que poner La flecha de fuego Y Dispararle Allá arriba A ver si veo Ahí está Ok Vámonos rápido Antes de que se apague Si es que se apague Perfecto Y bueno Aquí Vamos a poner Nuestras botas Voladoras Ahí está Ya pasó Perfecto Tenemos que agarrar Las rupias Oh No puede ser Ahí están los ventiladores No me tiran No Verdad No llegan Ay Dios Si yo soy gay A ver ¿Qué le puedo lanzar? A ver Espérame tantito Lanzame una bomba No Porque Láncala Ah Perfecto Perfecto Si le dimos Uy Ay No manches Se le cayó A ver No ¿Qué nos está pasando? Ahí está Ay Perdí mi bomba En serio Oh ¿Vieron eso? No puede ser Me pegó A la maldita bomba A la cabezota De ese güey A ver Y se desenfocó El maldito Celular Asqueroso Ahí se desenfocó Con el cabellón A ver Uy Párate 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 No Ahí está Ahí está Cuidado Cuidado Uy A ver Aquí supongo que Tiene que ver algo aquí ¿No? A ver ¿Cómo se agarra? A ver Vamos a ver A ver A ver Tenemos que agarrar este Ok Creo que hace como Ok Nos va a empujar Esa Si todo sale bien El ventilador este Nos va a empujar A la rupia Pero bueno Tenemos que esperar A que eche su Aidecito A ver Todo recién que esté bien Ay No me salió ¿Será así o no será así? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? A ver Vamos a Vamos a checar Algo Porque me dio curiosidad Ay no Párate No No hay nada arriba Ay O vámonos aquí A ver Ay no te agarraste Maldito link Es en serio A ver Bueno Ok Ay Ay si le dio Ay Uy A ver Que tontería Ya me tardé Un rato aquí No manches No manches Es en serio Ya me voy a morir No hay de río Ya me morí Medio Un cuarto de corazón Medio un cuarto de corazón Rápido A ver A ver Un lado Nada Ah es en serio No la agarró A maldito link Nada maldita Nada asquerosa No se que me moría Bueno voy a cruzar esta parte Y ya Voy a hacer un recorte Porque Estoy viendo desde el celular Y estoy muy incómodo Bueno voy a cortar esto A ver listo Ya crucé al otro lado Y ahora Bueno aquí tenemos un botón Y aquí tenemos Pues la rupia Vamos a agarrar esa rupia Vamos Uy No No se en serio Ay no se cayó No se cayó Vamos a tirarnos aquí Luego A ver Ahí vamos Ahí vamos Diez minutos en esto Uy A ver ¿Qué? ¿Qué se abrió? ¿Qué se abrió? ¿Qué pasó? Ah ok miren Si ok agarramos por aquí Ahí está Perfecto Y verá Hay que cruzar De este lado Perfecto amigos Perfecto eh Les digo Esta parte está muy fácil Pero Uy Como estoy grabando Si estoy medio complicado No veo muy bien Y así como están viendo El gameplay de ustedes Así estoy viendo yo el juego Si está muy Muy viscoso Se ve muy Todo ciego Pues vamos a agarrar Esto Ahí está Ahora Creo Si no me equivoco Tenemos que dispararle Así es Tenemos que dispararle Y listo amigos Una sala completada Ya liberamos a un sabio La barrera del bosque ha desaparecido Rápido Link Pues vamos allá Vamos allá Vamos allá al siguiente Estoy inquieto eh Porque ya vamos a acabar la serie Ya me estoy emocionando Y bueno Al finalizar la serie Les voy a enseñar Las tres maneras En las que estuve grabando Esta serie Si era algo complicada Pero bueno A ver La siguiente sale es esta Vamos a ver Que onda Vamos a ver Vamos a ver A ver No, no, no No me va a ver Ah no, no me ve Bueno vamos a poner los objetos Bombas chuchu Cambiamos Apuntamos Y disparamos Ahí está Ya se murió el men Ah mira que viene Ahí tenemos dos Uy no lo vi Quítate Quítate No porque Se quedó ahí Ok Aquí tenemos que agarrar este Y hacerlo Más para atrás Vamos a dejarlo Ahí mero Y ahora si agarramos La rupia Muy a gusto Muy agustín Muy agustín De Iturbide Uy Ahí vamos a ver Uy Uy no me dio Vieron eso Me debió haber dado Pero se buggeó No sé que pasó ahí A ver Vamos aquí Una, dos, tres Listo Primero Ahí no quepo Ahí no quepo Ahí está Oh No man Eso no se vale Me quedé ahí Se me buggeó el link Ok Y ahora Muérete Ahí aquí Aquí y aquí Le pegamos a ese switch Se abre el cofre allá Y ahora con nuestras bombas A ver Donde están los bombas Aquí están Vamos a lanzarla No la regué Ahí va, ahí va, ahí va Perfecto link Perfecto Distratemos nuestra puerta Y vamos Aquí está el cofre No lo había visto No me salió Una llavecita Una rupia Algo Ah bombas chucho Bombas chucho Sí, perfecto Y bueno, aquí ¿Qué más hay? Ok, vamos por aquí Y aquí va a salir alguien, ¿no? Mira aquí hay soles A ver, está raro, ¿eh? A ver Pues tengo que disparar a una, ¿no? Ah, ok, ok Miren, chequense Arriba A ver, dejen que enfoque bien esta cosa A ver, ahí va Arriba Hay telaraña Tenemos que disparar una flecha De fueguito Listo, señores Listo, listo Vámonos Ahí está Un cofre Supongo Ah, una mano Una mano Ahí se murió A ver, dejen que enfoque bien esta cosa Esta Esta otra mano, supongo Sí Cuando escuchen la mano Solo muévanse A lo menso Esta ya se murió Y ahora vamos a la siguiente Que es Este es el verdadero, supongo Ahí está Perfecto, amigos A ver Y pues en esta sala Son como que Son varios desafíos Pues donde usas Todo lo que habías Obtenido Durante el modo historia Ahí está Oye, mamá Como que se trabó tantillo, eh Ahí está, vámonos La siguiente Vamos a lanzarle algo La Y Ah, no me equivoqué Qué menso A ver Ay, gasté una flecha Perfecto Perfecto, amigos Perfecto Vámonos de aquí Ay, no agarré los jarrones Qué estúpidos Hoy La barrera del espíritu Ha desaparecido Rápido, chico Muévete Muévete Terminado con todo Oye, está rápido Este castillo, eh Solo que perdí mucho tiempo En el primer En el bosque Donde me estaba Cae y cae A ver, listo Aquí arriba ya terminamos Vean Ya se fue la luz La energía Ok, ahora vamos abajo Ok, ya había escaleras Usen esas escaleras Yo no las usé Y bueno Aquí está bloqueado Así que vamos Por aquí Vamos, vamos, amigos Vamos Link, hace mucho calor No aguantamos Ok, tenemos que usar La túnica Equipo Aquí está la rojita Es como les digo Aquí se usa No, se va a caer Ah, no Ay A ver Aquí no Vámonos Ya no saben de ir, eh A ver No A ver No me acuerdo Cómo era ahí Ay, Dios Esta parte No me acuerdo Muy bien Uy Oh, no me caí Ay, Dios Muévete, Link Me voy a quitar esto Porque no me puedo mover Bien Ah, ok Creo que aquí no puedo entrar Porque ocupo Los guantes De ahora Vámonos de aquí Entonces Solo viene para el corazón Creo que es aquí Primero A ver Déjenme ver bien Espérenme tantito Ok, ok Ya vi Más o menos Y bueno Vamos a sacar Nuestro arco De fuego Ahí mero No, ahí no Ahí Uy No puede ser Miren aquí Hay un cofre Aguas, Link No saltes Ok, vamos a abrirlo Una erupia Una llave Un corazón Seguramente Sí, una erupia Ok Y ahora Vamos a pegarle Al maldito Ese inmenso Ah, maldito Maldito Ay, me No 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 No, pues déjame Le pego con esto Ahí está Vamos a pegarle Ahora A mi Mero No ¿Qué coño? Primero ¿Qué rayos pasó ahí? Vamos con este Uy, este si te come Te puede tirar las cosas al vacío, eh Porque cuando yo me lo posee por primera vez Me tiró todo Bueno, no todo Me tiró algo Uy Ahí está, perfecto Ese me da miedo Porque te matan las cosas Digo, te tiran las cosas Ok, flecha ¿Cuántas flechas tengo? Veinticinco me Gasté muchas flechas Ahí y no le podía dar Al A la secosa Esta energía Ok Aquí Se ocupa el ojo De la verdad Ok, ya no hay nada más Bueno Vamos a poner nuestros zapatos A ver ¿Cómo le hago? No manches Qué coco A ver Déjeme pasar otra vez Esta ya A ver Por si me había olvidado Que tenemos que pegarle otra vez A ver Ay, me caigo A ver Tengo que pegarle otra vez No Ahí no Ahí no Ahí Tengo que pegarle ahí Y ahora hay que cruzar Hay mero Hay merengues Y luego hay que Picarle ese botón A ver Alcanzará la flecha A ver Ya ni veo yo Oh, le di No puede ser Ah, qué tramposidad Estaba con el botón A ver Déjeme Pongo pausilla Para mientras se hace eso A ver Ahorita Una vez que ya le pegamos eso Pues ahí sale el cofre Cuando le picamos el botón Y seguramente Nos va a dar una brújula Al mapa O algo O no Los guantes Es más que no va a dar los guantes Sí, sí Los guantes de oro Ok, ya nos podemos largar De aquí a gustos Y ahora Ok, mira aquí Aquí piso Hay que tener cuidado No es hielo No, no, no No es hielo No es hielo Ok, aquí tenemos que usar Nuestro martillo Vamos a sacarlo A ver A ver Martillo ¿Dónde está el martillo? Aquí mero A menos Perfecto Abrimos la puerta Y aquí ¿Qué es? Vamos a pegarle ¿Qué pasó? Ah, qué menso, eh Ok, no, ok Creo que eso ya no lo ocupamos Hoy Vamos a cambiarlo Por los tenis Por las botas A ver Uy, no hagan eso No hagan eso No hagan eso Lo que estoy diciendo Ay, ya me salvé Ay, me asusté Me asusté Se me está acabando La energía No A ver Vamos a agarrar más Bueno, flechas No ocupo Energía Aquí está energía Bueno, ya es un poquito Más de perdido Vamos a dispararle Ay, mero, ay, mero Una, dos Ay, mero, señores Ahí está Uno menos, eh La barrera de las sombras Ha desaparecido Salva a la princesa Allá vamos Allá vamos Allá vamos Ah, sí Les voy a mostrar Cuando termine esta serie Cómo es que grabo El 3DS Ahí está Ya nos faltan menos Ya nos faltan menos Ahí está Y bueno Vamos a terminarla De aquí al lado Que ahora sí Ya la podemos hacer Sin problemas Bueno, vamos allá No, déjenme Le busco el chiste A este lugar Bueno, pues vamos allá Vamos a poner nuestras botillas Nada más Para hacer más tiempo Para que no se caiga Este piso Oh, fíjense, eh Con estas botas No sabía O no me acordaba Con estas botas No se cae el piso No tenemos problema No queremos Esperar que de vuelta Ok, perfecto Ok Ok Eso me alivió mucho Porque la verdad No me acordaba A ver ¿Hay algo aquí? No No hay nada Ok Vamos por acá Ay, me caigo Ahí se va a trepar Solo A ver Cuidado Cuidado Link Cuidado Ok Aquí nos Ok Agarramos la piedota Oh, Link el fuerte Link el macho Lo que Ah, la aventamos Ah, perfecto Ya está Como piso se usa A ver Y aquí ya ni me acuerdo Qué pex A ver Uy, ay, ay, ay A ver De allá Espérame tantito Que me veo bien Ok, ok, ok Ahí hay una Para agarrarnos Con el gancho Y luego Aquí podemos Treparnos Sin problemas Ay, ay Maldito cerdo Me iba a matar Muérete Uy Vamos a dar energía Que ocupamos de energía A ver Y aquí Aquí Si me veo bien Uh, a ver Creo que tenemos que pararnos A ver si Oh, perfecto Perfecto No No No, no Es en serio No me digas que se Ok, está abierta la puerta Sí Ok, vámonos 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 rapidillo Perfecto Vamos a gastar nuestro gancho Para alargarnos de aquí Vámonos señores Vámonos Una sala menos Cada vez Nos acercamos a ganar Y mientras más Nos acercamos a ganar Más se acerca al final No, no, no Ah, qué imbécil Quería agarrar las energías Y lo que vi aquí Uy, el cuetón Que se echaron Como ya va a ser navidad Pues se echaron un cuete Y es 23 La barrera del fuego Ha desaparecido Corre hermano Ahí está mi bro Hoy es 23 Mañana es noche buena Y Y luego navidad Ahí está la barrera del fuego Ya se murió A ver ¿Qué sigue? Ok, falta esa Nada más falta eso Ok Uy, ¿en serio? Nada más falta esa Ok, no Faltan dos La del agua Y esta Vamos a quitar esto Quítate, maldita piedra He acabado con todo Ay, se rompió Y como bien raro Las piedras se hunden al piso Acto paranormal A ver, y aquí ¿Qué onda? Ay, mamá, perdón Se movió la cámara A ver Oh, esperen Ah, maldita sea Vuelta a ti Supongo que el cofre original No se desaparece ¿No? Ok No, es cierto A ver Tiene que haber algo ¿No? No, pues Ni modo Vamos a abrir Ah ¿Qué me pegó? Flechas Perfecto Ahí está El maldito cerdo Ahí está Ya lo matamos Y un cofre grande ¿Qué será? Ah, chiquito No manches Soy yo grande Ah, fíjense Es chiquito Pero nos dio algo grande Una llave Oh, carajo No Entonces No, pues vamos a abrir los cofres Estoy seguro que tienen cosas malas Pero Ni pex Pues ya tengo todas las rupias Caca Me dio por acá Caca este Vale Pops A ver, este ¿Qué nos da? A un corazón Ah, no, pues vamos de aquí Vamos a abrir esto A ver Y aquí Que A ver Aquí tenemos que usar esto ¿No? Ah, qué coño A ver Una llave Ocupa una llave Ah, ok Miren Qué raro No No me acordaba No sé qué melodía es Pero vamos a tocar Esa A ver Qué onda Va a ser Esa Qué raro Ni me acordaba No es porque vi la nave Que apunto ahí Y otra llave Amigos Otra llave Vámonos Ay, a ver Espérenme Oh, tengo tiempo Vamos a apurarnos Ay A ver Ay, de tiempo Diablos A ver Maldita sea No A ver Nos falta la de arriba Ok No, ahí no es A ver Vamos a Por arriba Ay, mero Creo que ya es la última Ah, sí Perfecto Sí, perfecto Ah Y se desenfocó La cámara de la moción Que no hay nada Ah, ok Ya me imagino que A ver A ver Me imagino que Es con la Me imagino que Es con el ojo No Ay, por favor Que hay algo Ah, ok Ay, ya me había asustado Que hice una puerta Es fake Aquí está el verdadero A ver Enfócate Maldito Enfócate Ahí está Ok Era fake Ese lugar 100% fake No real Vámonos Vámonos de aquí Señores La barrera de la luz Ha desaparecido Corre Vámonos 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 Ya nos falta La del agua Nada más Nada más Solamente de esa Y listo Para ir con el gran Ganondorf Nos acercamos al final Nos acercamos al final Y mientras más Nos acercamos al final Más se desenfoca Esto A ver A ver A ver Se desenfoca A ver Ahí se enfoca Un poquillo mejor Vámonos Estamos terminando Ya medio se ve también No es de hielo ¿Qué es esto? Uy 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 Me está cayendo Piedras Digo Hielo A ver Uy Uy Me movió ¿Vieron eso? Ah Caca ¿Qué eres? Me cayó eso Me está matando Uy Un corazóncito A ver Esperen Vamos a cambiar rápido Un bote vacío Aquí está este bote vacío Perfecto Qué buena que me morí Si no me hubiera muerto No tuviera bote vacío Ahí está Maldita cosa ¿Por qué te desenfocas? A ver Ah ¿Es en serio? No Creo que tengo que matarlos Todo ¿No? Ahí está Sí Tenemos que matarlos Todos Vámonos Rápido Ah Es en serio Es en serio A ver A ver Ando viendo bien Y creo que Copamos Fuego Vamos a agarrar Ay Me voy a caer Ese maldito hielo En la cabeza A ver Creo que este es El más difícil De todos Bueno No es que Ay Me da flojera Armar esto Ay A ver No Qué flojería A ver No sé Si aquí se tiene que echar Si no Ahí se va A ver ¿Y ahora qué? A ver A ver A ver A ver Qué rollo No No Ahí no es No Vale Caca Vamos a tirarlo Ok Ahí está No es que No sé Qué onda Con esto A ver No Ahí tampoco es Ay Maldita sea Espérenme tantito A ver Creo que me acordé Este Me regresé Porque este tiempo No me había dado cuenta Aquí está Y porque Ya la había regado Con el cubo Que se había ido abajo A ver Aquí tenemos que poner Supongo No Aún no estoy tan seguro Ok Tenemos que poner ese ahí Creo No estoy seguro Y ahora Este acá Y ahora Así me acordé Sí me acordé Estoy feliz Ok Aquí yo nada Aquí yo nada Ah maldita sea No Bájate Menso Ok Ahí yo nada Entonces quiere decir Que ya es lo último Y ya no me acuerdo Que yo ando aquí Sí Mira Tengo fuego Y ahora Ah perfecto Echemos Esto El fuego Azul Y ahora Con el martillo Supongo No Como Sí martillo Ahí está Se abrió la puerta Y bueno Tenemos que irnos Otra vez Creo Vamos a regresarnos Otra vez Ahí está Ya está abierta La puerta Vamos a Ahora No Espérame Ahí está Ahí está Ok 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 A ver Aquí yo ni me acuerdo Que onda Ah sí Vamos a Voy Eh pues aquí mero No Primero Vámonos 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 señores Estamos completando esto Estamos completando Perfecto 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 Este va a ser Lo último del capítulo De hoy A ver Vamos a dispararle No Esperen Esperen Ahí está No sé por qué No salió la luz Listo Nos estamos Despidiendo A ver Dejen que se vea La barrea Del agua Desaparecido Esperen Ahí está Ya están Todas las barreras Señores Están todas Por fin Muy fácil Este Este Castillo Bueno Esta parte Y bueno Ya Acabamos Ahora nos queda Entrar el castillo Del gran Maldito Malvado Ganondar Y esto lo vamos a dejar Para el próximo capítulo Ya es el último capítulo El siguiente Ya es el último Creo Lo más seguro Nos estamos Despidiendo A ver Vamos a abrir Rapidillo Uy uy Pues bueno Aquí está La siguiente Parada Vean eso Vean eso Wow Nos despedimos Amigos Pues bueno Hasta la próxima Nos vemos En la parte Final De la Ocarina Of Time Adiós Adiós